Para todos ustedes amigos, con mucho cariño, dice Por unos hojas negros, igual que en penas de amor Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día, me decían casi llorando No te olvides vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Música Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojos Al notar aquel desprecio, de ojos que por mi lloraron Comprendí que con el tiempo, mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Complacidos con mucho cariño, muchas gracias